Amigas, estas son las bloopers del video de ASMR Veanlos Chabela que me va a curar Muy bien, eso fueron Bueno amigos, haciendo reguera como siempre Espérenme, corte Mari Chabela la pachó con las niñas Bueno, galletita Vamos a comer la galletita, amigos Ahí voy ¡Yo me voy a comer! A ver A ver, graba bien, ve que me ve Ahí voy Ahora voy a comer, voy a tomar ¡A ver! ¿Qué te pasa, cabrón? Ahora Bueno, espero que les haya gustado mucho estos bloopers No olviden darle like, suscribirse, comentar si quieren más videos como estos Y aprieten la campanita de notificaciones ¡Los amo!